Lo malo es que no lo agarra automáticamente y tengo que dar cuadrado como un boludo Que feo amigo, me arcieron el cohete Antes igual le metí un cohetazo asi Tipo en el piso al lado Sigue con la derecha Sistema Trophy desplegado Si, sin partida ya En el segundo estrado en el área Están perdiendo terreno Si, sin partida ya En el segundo estrado en el área Mierda No hay 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 No, le cae Baje No hay 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 Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. De los mejores diez. Excelente trabajo. Estás perdiendo terreno. Y eso es una granada que simula un ataque, boludo. ¿Sabías? Aquí no hay fantasmas. Oh, Dios. Hay uno en el fondo. Hay uno dentro de la casa con un silenciador. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Estás perdiendo terreno. Quedas entre los cinco. Gas acercándose. Reubicando. Está en la zona. Gas acercándose. No más, amigo. De mi mejores partidas, man. Si, ahora el de la grava. Enseña las kills. Esta, amigo. Después le digo a mi viejo que le edite bien y cosas. Se jura. 19 kills. Toma, BR. No. 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 No.